Hola gente de YouTube, hoy estamos con Free Fire, la nueva actualización, o sea, en low, bueno, hoy voy a intentar pasarla, pero creo que no voy a poder, pero voy a intentar, así que voy a jugar una partidita, chiquitico, chiquitico Free Fire, bueno, a ver, tenemos certificatoria, ajá, espera un ratitico, ajá, 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 a ver yo, que tengas la brava me gané un personaje muy bien esto está muy bueno por dios acá vemos vamos en tienda vamos en tienda vamos en tienda vamos a ir acá vamos a poner este muy bien acá tenemos este bueno espere, espere, espere mira, mira, a ver mira que personaje tengo tengo el pelado ese que tiene todo así raya mira, el personaje ahora vas a ver mi personaje a Rafael no sé, una pelada así que tiene así la marca como a Bunny mira Antonio no, mira mira mira, mira, va a ver si, Antonio lo tenemos ¿Qué? ¿Comunidad no compraste? No. ¿Llamante? ¿Cuánto llamante tiene? Eh... 30 que me vene. Y lo compre. ¿Qué hace tener 30? Ah, mentira, con un truco mío. Que lo aprendí por YouTube. Yo lo quería decirte a que nunca narra. A Antonio y a... Ahora me eligió otra persona aquí. Hoy voy a juntar las cosas. Los pastelitos de chocolate. Así me gana un emote. Martín, ¿me haces tener ese personaje con la mano? Yo no voy a ver. ¿Me haces tener ese personaje? Está bien. ¿Eh? Está bien. Vale. ¿Por qué son los palos? No sé. O no se va a pasar ahora, ¿verdad? No se va. ¿El Menge? me apareció un gilis viste atravesar que eso apareció un jaker no lo atravesé, la madre es un jaker es un jaker pero porque se repila esto vamos a ver ayudar, ayudar ayúdame ayúdame Ah, solo queda uno. Es que... Es que... Me dieron un like. Esto fue el video por hoy, dame un like.